Starlight Occident la pasión de hacer historia ser parte de Starlight Occident te convierte en Starlighter te hace aprender, disfrutar y sentir por dentro que esto es mucho más que un trabajo ser Starlighter es luchar ser un gladiador o gladiadora de la ilusión, avanzar en una profesión y prepararse para el futuro creciendo como profesional y como persona sentir orgullo por lo que haces y orgullo de decírselo a todo el mundo queremos que formes parte de nosotros, de nuestra ilusión de nuestro esfuerzo y de nuestra magia que sientas lo que sentimos que puedas vivir una experiencia única y sobre todo, queremos que nos ayudes a seguir construyendo la historia del Festival Boutique más importante del mundo